¿Qué droga de las denominadas blandas es útil en el tratamiento del dolor? La respuesta es la A. Marihuana. Pregunta 2. ¿En qué caso un cuerpo flotará sobre un líquido? A. Peso del sólido menor al empuje. B. Peso más empuje igual a cero. C. Peso igual al empuje. La respuesta es la A. Peso del sólido menor al empuje. Pregunta 3. ¿A qué estarás jugando sin te enfadas por pasar de 21? A. Brisca. B. Backgammon. C. Blackjack. La respuesta es la C. Blackjack. Pregunta 4. ¿Qué sufijo significa posibilidad? A. Orio. B. Ario. C. Hable. C. Hable. La respuesta es la C. Hable. Pregunta 5. ¿El músculo que realiza una función contraria a otro es su? A. Contralateral. B. Ipsilateral. C. Antagonista. C. Antagonista. La respuesta es la C. Antagonista. Pregunta 6. ¿Qué plaga mató a un cuarto, o incluso a un tercio de la población europea, desde 1347 hasta 1352? Pregunta 7. ¿Qué miembro de la nave Enterprise es el responsable del teletransporte en Star Trek? Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes palabras es un sinónimo de anatema? A. Hipótesis. B. Excomunión. C. Tesis. La respuesta es la B. Excomunión. Pregunta 9. ¿Quién es el autor de Mazurka para dos muertos? A. Camilo José Cela. B. Octavio Paz. C. Gabriel García Márquez. La respuesta es la A. Camilo José Cela. Y por último, pregunta 10. ¿Cuánto costará enladrigar una casa de 110 metros cuadrados, si cada metro cuesta 43 euros? A. 3.330 euros. B. 4.330 euros. C. 4.730 euros. B. La respuesta es la C. 4.730 euros. B. Muchas gracias por haber participado en este test. No olvides de suscribirte y de activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.